¿Por qué? Bueno, pues porque yo sé que si hago esta actividad, las sentadillas, pues sé que lo más normal es que después tenga agujetas. Tenga agujetas. Tener agujetas. ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español. En el vídeo de hoy, te voy a enseñar un truco que yo he utilizado personalmente para aprender vocabulario. Yo simplemente a este truco lo llamo el calendario. ¡El calendario! No es ningún método fantástico, no es ningún consejo para aprender mil palabras en dos horas. No. Esto simplemente es un truco, bueno, una estrategia, llámalo como tú quieras, que yo he utilizado para aprender, en este caso, mi segunda lengua extranjera, que es el inglés, y en concreto, para aprender y retener el vocabulario. ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bien, pues como te he dicho, hoy te voy a enseñar una estrategia para aprender vocabulario en español, o en el idioma que tú quieras. Me gustaría recordarte que, como todo en la vida, las cosas buenas siempre requieren tiempo y dedicación. Dicho esto, te voy a enseñar una estrategia que yo he utilizado personalmente, y si te digo la verdad, no la había visto nunca ningún sitio, empecé a utilizarla cuando fui a Manchester a vivir. Yo fui a Manchester en 2015, y cuando yo llegué a Manchester, pues no tenía un repertorio lingüístico, no tenía un vocabulario muy amplio. ¿Y entonces qué hice? Bueno, pues lo que hice fue utilizar la estrategia del calendario. En realidad, yo la he llamado así, la estrategia del calendario, pero tú la puedes llamar como tú quieras. Esta estrategia consiste en crear un calendario, y cada día, o cada semana, esto depende de ti. Hay personas que pueden dedicarle más tiempo, y hay personas que pueden dedicarle menos tiempo. En mi caso, por ejemplo, yo le podía dedicar mucho tiempo, porque yo estaba en Manchester, trabajando y aprendiendo inglés. Por lo tanto, todos los días que salía del trabajo, invertía mi tiempo en aprender inglés. Y aquí está mi primer calendario con el vocabulario en inglés. Y ahora mismo, te lo he puesto en grande en la pantalla, para que veas algo muy importante. Si eres inglés o inglesa, por favor, no me juzgues por el vocabulario que yo aprendí en diciembre 2015. ¿Por qué aprendí este vocabulario? Porque aprendí este vocabulario muy feo, por cierto. Vocabulario callejero, palabrotas, palabras malsonantes, etc. Esto se debe a que yo trabajaba en un restaurante, donde estaba rodeado de gente joven. Pues gente que yo ahí tenía 25 años, creo, pues los chavales tenían 18, 19, 20. Era gente muy joven. ¿Y cómo creéis que habla la gente joven entre ellos? Pues con slang, aprendí jerga callejera. Y ya lo estáis viendo en este calendario. Pero bueno, ahora te voy a enseñar cómo utilizar un calendario para aprender vocabulario. Aquí tengo un calendario que he preparado yo para aprender el vocabulario en español. Te lo voy a poner en la pantalla. En primer lugar, lo que yo hacía era crear un mes. Por ejemplo, el mes de diciembre, el mes de enero, lo que tú quieras. El mes que tú prefieras. Y dividía el calendario en 7 días, y ponía el día que corresponde a cada día. Por ejemplo, lunes día 1, martes día 2, etc. Bien, ahora que tenemos este concepto de calendario en la cabeza, te voy a explicar cómo lo utilizaba para aprender vocabulario. En primer lugar, lo que yo hacía era, al final de cada día, te recuerdo que yo tenía mucho tiempo para estudiar inglés, en este momento. Entonces, yo lo hacía todos los días. Pero tú, si no tienes tanto tiempo para estudiar español, lo puedes hacer, si quieres, una vez cada dos días, o una vez cada tres días. Lo que tú prefieras. Entonces, yo lo que hacía era que, al final de cada día, a las 10 de la noche, antes de irme a dormir, pues apuntaba una palabra que yo recordaba de ese día. Entonces, yo apuntaba esta palabra en el día. Por ejemplo, el lunes día 1, pues apunto esta palabra. El martes día 2, por ejemplo, apunto otra palabra. Y así hasta el domingo. ¿Y qué hacía yo el domingo? Bueno, pues el domingo lo que hacía era repasar las 7 palabras que había aprendido a lo largo de la semana. Si tienes amigos, o tienes conocidos, puedes practicar con ellos, si quieres. Pero si estás tú solo en tu casa, como era mi caso, yo vivía yo solo, no tenía personas para practicar, pues lo que hacía era practicar yo solo. ¿Y cómo puedo hacer eso, Vicente, si estoy solo en mi casa? Bueno, pues la verdad es que se puede. Sí, se puede. ¿Cómo? Yo lo hago hablando solo, sinceramente. Pero tú lo puedes hacer, si quieres, escribiendo una frase. Te voy a poner un ejemplo. Yo aprendí una palabra, en el trabajo, que es Techers. Techers, en inglés, es una palabra que se utiliza en la jerga juvenil, para referirse a que alguien tiene habilidades. Es una palabra que normalmente, no se aprende en el vocabulario formal, en contexto. La verdad es que es la mejor forma de aprender vocabulario. Techers. Sé que esto puede sonar raro. Pero si puedes practicar con una persona, prácticalo. Y si no tienes a una persona con la que practicar, puedes practicarlo tú solo. Si quieres hablar delante del espejo, o si quieres, puedes practicar como acabo de hacer yo, ahora mismo. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo práctico, de cómo puedes utilizar este calendario, para aprender vocabulario. Por ejemplo, imagina que has escuchado uno de mis podcasts. Vamos a poner un ejemplo. Hace tres semanas, publiqué un podcast hablando sobre cómo regatear. Bueno, pues si escuchas este podcast, vas a entender qué significa la palabra regatear. Y no sólo esta palabra, sino también otra, como por ejemplo, espabilado. Que si escuchas bien el fragmento del podcast, vas a escuchar que yo digo, fui muy espabilado. Por suerte, fui un poco espabilado. La verdad es que para estas cosas, yo siempre soy muy espabilado. Investigué un poco, y me di cuenta de que efectivamente, había gato encerrado, porque esta persona se dedicaba a estafar. Por lo tanto, ya tenemos la palabra y el verbo. Ser espabilado. Esto es muy importante, porque te ayuda a conectar los verbos con las palabras. Ser espabilado. Y una vez que hemos aprendido esta palabra, volvamos al calendario y la apuntamos. Otro ejemplo. El otro día publiqué un vídeo donde te hablaba de la carrera que estudié antes de ser profesor de español. Bien, vamos a partir de la idea de que yo no terminé la carrera de Económicas. No la terminé. Sacaba malas notas, no iba a clase, y por lo tanto, no terminé la carrera. Bien, pues acabamos de escuchar la palabra carrera, pero la hemos escuchado con algún verbo. Pues sí, en este caso, terminar la carrera. Si hubiera terminado la carrera. Pues ya podemos conectar, si quieres, terminar la carrera. Y si utilizamos terminar, pues podremos utilizar empezar la carrera. Pues yo empecé la carrera en el año 2012, y terminé la carrera en el año 2016. Por ejemplo, pues ya apuntamos, terminar o empezar la carrera. Y así, con todas las palabras que vamos aprendiendo. Y al final de la semana, vas a ver una lista con siete palabras nuevas. Yo lo que te recomiendo es que intentes recordar lo que significaban estas palabras, y ponerlas en un ejemplo. Y una vez que hemos completado nuestra tabla, pues nos autoevaluamos. Podemos, si quieres, como tienes las palabras justo delante de ti, puedes mirarlas una a una, y recordar lo que significa esa palabra. En realidad, existen muchas formas de utilizar esta estrategia. Si vives en pareja, con otra persona, o vives con amigos, o con familia, lo que puedes hacer es darle este calendario a las otras personas, y que te pregunten. O si eres una persona mucho más independiente, te puedes autoevaluar. Puedes coger el calendario, y mirar qué palabras recuerdas, y qué palabras no recuerdas. Y si hay por ejemplo, de 30 palabras, hay 5 palabras que no puedes recordar, intenta construir oraciones con esas palabras. Pero intenta que sean oraciones con un poco de contexto. Por ejemplo, si tenemos la palabra tender la ropa, pues intenta no construir frases como me gusta tender la ropa. Porque en esa frase, no estás dando un contexto necesario para entender el significado de tender la ropa. Sin embargo, si tú escribes, por ejemplo, después de poner la colada, hay que tender la ropa para que se seque, pues ya estás dando un poco de contexto que te puede ayudar a recordar el significado de esta palabra. Así que, mi consejo para aprender vocabulario con este calendario que te he enseñado. Apunta las palabras al final del día. Recuerda, intenta recordar sólo una palabra. No te frustres. Intenta recordar sólo una, aunque tengas 50 palabras en la cabeza. Escribe sólo una. Es mejor que recuerdes una, a que escribas 50 palabras y no recuerdes ninguna. En segundo lugar, repasa semanalmente. Cuando termines la semana, vas a tener 7 palabras nuevas. Pues intenta recordar el significado de estas 7 palabras. Cuando hagamos la semana número 2, pues tendrás 7 palabras antiguas y 7 palabras nuevas. Tendrás que recordar 14 palabras. Y por último, repasa cuando termines el mes. Cuando termines el mes, puedes hacerlo de forma autodidacta, tú solo o tú sola, o con otra persona. Esto ya depende de cada uno. Y las palabras que no recuerdes, pues intenta construir oraciones con sentido, con mucho sentido, para que te ayuden a recordar esta palabra. Bueno, pues el calendario, si quieres, lo puedes hacer tú a mano, o también te lo he dejado yo disponible en un artículo que he preparado con consejos para aprender vocabulario. Te he dejado ahí un botón que dice Descargar PDF, y te puedes descargar este calendario para rellenarlo. Voy a dejar este botón abierto sólo un día. O sea, que si estás viendo el vídeo ahora, ve al artículo, si quieres puedes ver los consejos que yo te doy para aprender vocabulario, y te puedes descargar el PDF con el calendario, y puedes utilizarlo si quieres en tu casa. Bien, y antes de terminar, me gustaría preguntarte si tú tienes alguna estrategia para aprender vocabulario. Por ejemplo, cada persona es diferente y cada uno aprende vocabulario de una forma diferente. Pero si tienes algún consejo, o alguna estrategia, o cualquier cosa para aprender vocabulario, por favor, dínoslo en los comentarios, porque creo que podría ser muy buena idea compartir las ideas para ayudarnos entre todos a mejorar. Bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito cómo mejorar o aprender español, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Chao. Jajajajajaja ¡V distributor